Y todo mundo con la mano arriba Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Cumbia! Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer Al calor de la cumbia ¡Cumbia! Suave brisa y palmar Al calor de la cumbia ¡Cumbia! Suave brisa y palmar ¡Oye, Mauri! Allá el industrial Y el anillo cero ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Con el Chamo Films Y para mi gente de Global Gaze ¡Opa! ¡Gabiel! Grill, 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 Monterey Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme enredarme en tu pelo y sentir del placer ¡Oye, Titi! Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer Yo quiero bailar, yo quiero bailar Enredarme en tu pelo y sentir del placer Al calor de la cumbia ¡Cumbia! Suave brisa y palmar Al calor de la cumbia ¡Cumbia! Suave brisa y palmar ¡Aaah! Le presento al Titi ¡Opa! ¡Vamos, Liti, vamos! Eso, eso, eso Orgullosamente de los Rangel ¡Vamos, Liti, vamos! 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 Gracias.